En este nuevo vídeo os vamos a mostrar cómo hemos fabricado un kayak con materiales reciclables. ¡Empezamos! Bueno, la base principal de este kayak, bueno por así llamarlo, es un bidón. El típico bidón que se tiene por el campo para almacenar agua o cualquier otro líquido. Lo cortemos por la mitad y lo unimos. También hay que decir que este bidón no es el típico pequeñito, es bastante grande y aparte es súper grueso. Una vez cortado, que por cierto me costó un montón cortarlo, los unimos, dejándolo en forma así como de una bañera. Por la parte de arriba corté una goma y la uní, porque es que rascaba un poco. Y por los frontales y el lateral pusimos unos aluminios atornillados que nos sirvían como base, para acoplar los típicos churros estos que se utilizan en las piscinas y en la playa en verano. Lo siguiente que hicimos es en todas las juntas meter un montón de silicona, así quedaba sellada. Ahora es el momento de armarla y lo primero es colocar la silla. Y para la silla colocamos un ganchito para que quedara totalmente acoplada y no se moviese. Lo siguiente y necesario es siempre tener una mochila, para meter el agua, el bocadillo o lo que quieras. Y lo teníamos perfecto para colocarlo en la sillita, con un mosquetón y quedaba totalmente sujetada. Y como la idea principal de este kayak es para pescar, pues le hemos puesto un soport a cañas. Así que con un tubo de PVC lo hemos aplicado y hemos metido la caña para que se quede sujeta. Obviamente con este trasto no nos vamos a meter ni al mar ni a ningún lago. Esto es para un río chiquitín que tenemos cerca del campo. Ahora viene la parte que más me gusta. Pusimos un trozo de madera con un gajoncito de chapa y un soporte. Y ahora veréis para qué es. Por la parte de debajo de la madera hemos puesto un listón de hierro para que quede más firme y unos anclajes en los laterales. De esta forma acopla perfectamente. Bueno, y os preguntaréis, ¿y esa madera ahí qué utilidad tiene? Pues bueno, la utilidad que tiene es para... El motor. Porque obviamente también quería que tuviese motor. Como la idea principal era no gastarnos ni un solo euro y todo hacerlo con materiales que teníamos por en medio rotos y tirados, con un motor de un destornillador me ideé hacer una hélice y de esta forma la barquita puede ir con motor. Cogí la batería de un motorcillo de un coche de cuando mi hija era pequeña, de 6,5 vatios. Para que la batería esté más protegida lo he metido dentro del maletero. Con esta pequeña instalación eléctrica le he puesto un interruptor, de tal forma que cuando quiero que la barque avance le doy... Y la hélice se pone en marcha. Está claro que es una pijotada, pero mola. Y cuando quiero apagarla, pues le vuelvo a dar... Y se apaga. Lo siguiente que hemos fabricado era un timón para poder dirigirla. Así que hemos puesto un acople y hemos fabricado un timón casero. Hemos puesto un acople para que entre totalmente bien y aparte tenga margen para poder girar ambos lados, izquierda y derecha. Así es como queda una vez instalado. Hemos puesto dos tapas de botella, de butano para ser exactos, para poder tirar de él. Y como los cables son cruzados, cuando tiro del izquierdo gira al lado derecho. Y cuando tiro del lado derecho, el timón gira al lado izquierdo. También hemos puesto en cada extremo del kayak unos acoples, porque obviamente el motor no iba a tirar mucho. Así que hemos comprado un remo y lo hemos puesto en ese lado. Como veis, acopla perfectamente y no se menea. Con una cuerdecita y un mosquetón, hemos acoplado también una cestita para poder meter ahí las cosas para poder pescar. Y este es el resultado de nuestro kayak casero. No nos hemos gastado ni un duro. Bueno, sí, los remos, que nos han costado cuatro euros. Todo lo demás es con material que teníamos por ahí por el campo, que estaba a punto de tirarse. Y bueno, por lo menos mi hija y yo hemos hecho un proyecto en conjunto. Está claro que no es ni bonita ni nada por el estilo. Simplemente hemos pasado un buen rato haciéndolo, nos hemos divertido y oye, funciona estupendamente. Ya la hemos probado en el río y funciona súper bien. Así que si tenéis algo de material por vuestra casa y os aburrís, os animamos a que también lo hagáis. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!